muy buenas bienvenidos a mi canal yo soy hasta bueno empezamos el día estamos os voy a contar un poco estamos en un hotel ibis en valdeurope está justo al lado de la estación o sea sales de la estación y en 30 segundos llegas al hotel o sea que es súper bien después cada seis minutos pasa un tren un metro que va hacia hacia irme mirar por lo enseño vale ahora está a punto de llegar seis cinco minutos cada así va pasando aquí lo veis bueno contaros ayer fue un poquitín de odisea para ir del aeropuerto de charles gold hasta aquí hasta valdeurope barra disney vale que es lo mismo disney en la siguiente estación creo que viene ya bueno contaros hay que dos trenes cuando haces el intercambio hay que salir de la estación y comprar el siguiente billete son en total unos 17 10 euros del aeropuerto a parís y 7 de parís a aquí a disney vale pues nada vamos a coger el metro recordar que hay que salir porque nosotros no lo supimos en barcelona si hay que cambiar de billete muchas veces hay que salir de la estación porque vas de tren a metro y aquí es todo lo mismo vamos para disney pues nada ya estamos en disney en la estación porque es importante el salir a comprar el billete si vais a echar seguras hasta aquí porque como habéis visto para salir del tren hay que pasar el ticket vale para que se te abran las puertas sino malamen rai el tren de valdeurope a disney ha tardado dos minutos ya es súper rápido de llegar y nada también tenéis la otra opción que es el magical shooter que son unos 23 euros si lo reserváis mejor y nada vamos a acceder a disneyland hoy no llevo la gorra llevo las orejitas que estas orejitas las conseguí haciendo una sin cama en la maquinista son oficiales pues vamos para allá hoy voy con una camiseta que estreno hoy que me compré hace más de año y la estreno hoy que la guardaba para el día de hoy así que vamos para allá también recordar aquí está permitido entrar comida cuando sales de la estación de tren antes de entrar en el recinto disney pasamos por el control de seguridad metemos las cosas en la mochila y por el arco y por los rayos uva no los rayos x y nada y vemos que el hotel disneyland está de reformas así que ahora están arreglando los techos están pintando qué ganas de verlo acabado y poder entrar por por debajo es lo chulo de entrada disneyland así que nada son las 9 35 el parque lleva cinco minutos abierto al público a todo el mundo ya que a las ocho y media habla abren para los pases y vamos para ella lo mismo hoy quiero hacer foto con budi también con jafar a ver si lo consigo y que me firmen el libro de firmas así que vamos allá voy a enseñar un poquito el día también la intención es ir a space mountain a ver cómo se tiene también queremos ver los shows así que a ver cómo es el día ya he encontrado la casa de las orejas y las gorras hay un porrón también hay mochilas pero que hay un porrón hay esta pero a mí me gusta más esta que es como aterciopelada y aquí es como un tejido más como tejano pero negro pero me gusta más esto ahora estoy en las colas de bud light gear blaster 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 blast y a ver si consigo superar la puntuación de elisabeth triple que tiene el máximo a ver si llevo lo voy a intentar aunque no me sé sus trucos pero bueno por intentar que no quede después a ver si podemos ver el show ese de la pared y nada vamos a a seguir a ver si vemos a bud light gear y horroroso fatal o sea, ridículo. Yo creo que no funcionaba la pistola, ¿eh? Porque fatal, fatal, pero fatal. Una apuntación ridícula. Vamos a otra cosa porque estoy de mal humor. Ya hemos visto la pared, el espectáculo este. Impresionante. Me he emocionado en varias veces. Todo el rato con la piel de gallina. O sea, sí, es que estoy súper emocionado. Ya esta noche cuando vea el Illumination y el Delight y todo eso, creo que voy a acabar llorando. Porque, ¡buah! La piel de gallina. También he flipado mucho con el mundo Disney, ¿vale? Porque, pues digo, de los frikis que hemos sido nosotros de Portaventura y tal. Pero aquí, Delight. He flipado con varias cosas. Pero bueno, eso me lo quedo para mí. Que nada, que impresionante. Me ha amorado mucho. Estábamos en un sitio que se ha visto bastante bien. Y nada, vamos a seguir. Y ahora vamos a hacer algunas atracciones. ¡Hasta ahora! Acabo de salir del encuentro con Miki. Ha sido muy divertido. Además, el fotógrafo era español. Bueno, hablaba español, pero tenía acento... Yo creo que era español. Y muy bien, muy guay. Ahora os enseño una fotillo o dos. Me ha firmado el libro. Y nada, y vamos a seguir. Creo que ahora vamos a ir a... ¿Cómo se dice? A Indiana Jones. ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Estoy súper contento. Ahora lo veréis. Os dejaré la foto. Pero me ha firmado Aladin y Yasmin. Tenía muchas ganas. Sé que hay punto de foto solo con Jafar. Pero los hemos encontrado por aquí paseando. Se han parado y han empezado a hacerse fotos y a firmar. Estoy súper contento. Mirad el álbum del 30 aniversario. ¡Estoy súper contento! Otra de las cosas que está muy bien de Disneyland es... Me vas a decir, pero si por tu entero también lo tenía. Hay fuentes, sí, hay fuentes al lado de los baños. Muy bien. Pero también hay en las colas. En algunas colas, por ejemplo en la Phantom Manor, hay fuentes. Claro, tú vas con tu botella. Yo llevo una de Coca-Cola que me compré esta mañana. Y la puedes ir rellenando. Es lo mejor para no basarte dinero en el agua. Bueno, eso sí, el precio de la comida desorbitado en Torlaos. Pero bueno, estamos yendo a comer al McDonald's que hay fuera de Disney, en el Village. Hoy hemos caído bocalillo. Y nada, vamos a Indiana Jones, el Templo del Peligro. Así lo he traducido yo. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hola! 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 El Parque Exploradores. También la conoceréis porque es descubridora de Discovery Line. Hemos subido... Ha sido su primera vez en Hyper Space Mountain. Después de tantos años. Ha sido mi primera vez en Hyper Space Mountain, pero yo había subido a Space Mountain misión número 2 y a mí me ha encantado. No, no está muy bien. El tema oscuridad está muy guay porque no sabes por dónde vas, entonces te pilla todo por sorpresa, las luces... La verdad que a mí me ha encantado, me ha encantado. Totalmente a oscuras. Yo recordaba más luz, pero bueno, totalmente a oscuras. La tematización de cuando yo entré ahora muy bien. Lo que me choca, la estética que tiene por fuera, la estética que en algunos momentos tiene por dentro y que después todo sea de Star Wars. Pero bueno, yo la recordaba que vibraba un montón y ha ido bastante bien. El asiento sí, muy incómodo. El arnés, muy incómodo. El asiento es un agujero así que te hundes, yo me hundía ahí. Te tienes que meter ahí en el foso, pero en general muy bien. Y ahora pues seguramente vamos al Parque Estudios y quiero ir a la Tower of Terror que ya le echo de menos. Venga, ahora nos vemos. Les amis, il n'y a qu'un mot pour décrire cet écrou. Kachau ! C'est un petit bout de Paris qui est garé au bord de la Route 66. Bueno, acabamos de subir a Rock Trip Cars. Bueno, como se llame esa... Bueno, no puedo comentar porque no quiero decir tantos comentarios negativos en un mismo trozo. Súper cortito, lo de siempre que ya había en el Tour de antes, pero ridículo. Mira, solo vale la pena que no hemos hecho ni un minuto de espera. Mira que ha sido llegar y sentarse en el tren, bus, lo que sea eso. No me ha gustado nada. Pero bueno, a los niños les hará gracia ver a Rayo McQueen o a Rayo McQueen, como le llamen aquí. Y nada, vamos a seguir. Ahora vamos a la Tower que la echo mucho de menos. Vamos para allá. Acabamos de subir a la Tower of Terror. Eh... Hoy ha sido un modo nuevo, o sea que no había probado. Impresionante. Pero... ¿A lo que estamos? Estamos... En la tienda. Vale. Y veníamos a por una cosa. ¿Qué cosa? El timbre. El timbre. ¿Dónde está el timbre? No hay timbres. Pues nada. Yo no voy a dejar el dinero. Claro. ¿Veníamos al timbre? Pues no tenemos timbre. No hay timbre. Así que... Vamos a seguir. Acabamos de salir de Big Thunder Mountain y súper chula. O sea, no la recordaba tan 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 divertida. Los trozos que pasas por debajo del lago, porque el trozo de recorrido está en medio de un lago. O sea, es una isla. El momento que pasas por debajo del lago totalmente a oscuras y súper chulo. O sea, es que no lo recordaba tan chula. Me lo he pasado súper bien. Me he chocado. He sacado los brazos y me he chocado con una planta. Pero bueno, por todo lo demás, súper chula. Eso sí. La zona de colas, un caos. Hay momentos que te separas, no te explican nada. Y otro momento que te vuelves a juntar, ha sido un caos. Pero por lo demás, súper bien. Y nada. Ahora vamos a ir a coger la cena ya. Son las 7 de la tarde. Pero vamos a ir a por la cena y a... Vamos a ir al McDonald's. Vamos a coger una ensalada. Y ya vamos a coger sitio para el Disney Illuminations. Que tengo muchísimas ganas. Hasta ahora. Bueno, ya estamos delante del castillo. Preparados para ver el Disney Illuminations. Y nada. Os voy a dar una vueltecita y os voy a mostrar estas figuras que han hecho para el 30 aniversario. Que a mí no me gustaban mucho. Ahora las veo y me gustan un poquito más. Pero no me convencen. No me convencen. Y nada. Os enseño un poquito las figuritas. Y ya os veo en el Disney Illuminations. Vi Embarcadilla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Desde la mañana, los pelos de punta. ¡Hala! 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 ¡Hala!